De Arzusabank a Andercel, no distraigas más a mi hijo. El mundo de las revistas turcas ha estado alborotado últimamente con otra noticia explosiva. Las declaraciones del famoso empresario Arzusabank sobre la novia de su hijo, Andercel, tuvieron amplia repercusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Las palabras de Arzusabank, no distraigas más a mi hijo, parecen tener un gran impacto en la relación de Akansabank y Andercel. Entonces, ¿qué hay detrás de esta afirmación? ¿Por qué Arzusabank tomó tal medida y cómo responderá Andercel a esta situación? Además de ser uno de los principales empresarios de Turquía, Arzusabank es también el representante del arraigado legado de la familia Sabank. Los medios de comunicación también siguen de cerca las relaciones y la vida privada de sus hijos Akhan y Akhsabank. Sin embargo, este último arrebato de Arzusabank volvió a llamar la atención sobre la familia Sabank. Si bien la relación entre Andercel y Akhsabank ha estado al frente de la agenda de la revista durante mucho tiempo, la pregunta de si esta declaración creará un punto de ruptura en la relación de la pareja está en la agenda. El trasfondo de la advertencia de Arzusabank puede estar en la dinámica familiar y las responsabilidades de Akhsabank en el mundo empresarial. En este vídeo discutiremos en profundidad esta sorprendente declaración hecha por Arzusabank, evaluaremos sus efectos en la relación entre Andercel y Akhsabank y examinaremos las repercusiones de este evento en el mundo de las revistas. Examinaremos en detalle qué pretendía Arzusabank con esta declaración, cómo reaccionó Andercel ante esta situación y el papel de Akhsabank en esta tensión. La declaración de Arzusabank a Andercel, no distraigas más a mi hijo, creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas. La familia Sabank es conocida como una de las familias más ricas y consolidadas de Turquía, y cada movimiento de la familia recibe una gran repercusión en los medios. Andercel es uno de los actores más populares de Turquía y tiene millones de seguidores en las redes sociales. Las vidas de estos dos nombres famosos han sido seguidas de cerca en el mundo de las revistas durante mucho tiempo, y este nuevo acontecimiento atrajo la atención de muchas personas. Esta declaración de Arzusabank se interpretó como el deseo de que su hijo se centrara más en sus responsabilidades en el mundo empresarial. La familia Sabank tiene un papel importante en el mundo empresarial y cada miembro de la familia hace un gran esfuerzo para asumir estas responsabilidades. El hecho de que Akansabank no deba eludir estas responsabilidades y centrarse en su trabajo es un tema que frecuentemente expresa su madre, Arzusabank. En este contexto, la advertencia de Arzusabank a Andercel puede ser una preocupación por las relaciones de su hijo, que ella considera uno de los factores que distraen. Las declaraciones de Arzusabank tuvieron una gran repercusión en los medios. Muchos programas de revistas y columnistas comentaron sobre la relación entre Andercel y Akansabank después de esta declaración. Según algunos, esta afirmación podría dañar la relación de pareja y debilitar el vínculo entre ellos. Sin embargo, según algunos, tales declaraciones muestran que la familia Sabank se preocupa más por sus responsabilidades en el mundo empresarial y, por lo tanto, es posible que quieran que Akansabank deje de lado su relación y se concentre en su carrera. Tras esta declaración se desató un gran debate en las redes sociales. Si bien los fanáticos de Andercel reaccionaron a la declaración de Arzusabank, quienes apoyaron a la familia Sabank argumentaron que esta declaración era apropiada. Teniendo en cuenta el compromiso de Andercel con su carrera y sus éxitos, mucha gente dice que esta relación no perjudica su carrera y que su éxito en el mundo empresarial no se ve obstaculizado por tales relaciones. La primera pregunta que me vino a la mente después de la declaración de Arzusabank fue si había tensión dentro de la familia Sabank. La familia Sabank es conocida desde hace muchos años como una de las familias más consolidadas de Turquía y ocupa un lugar importante en el mundo empresarial. Cada miembro de la familia hace un gran esfuerzo para cumplir con sus responsabilidades en el mundo empresarial, y estas responsabilidades en ocasiones pueden verse reflejadas en su vida privada. Se cree que la dinámica dentro de la familia y las expectativas en el mundo empresarial jugaron un papel importante detrás de esta declaración de Arzusabank hacia Andercel. Akansabank ha sido un nombre del que se ha hablado en el mundo de las revistas por sus relaciones durante mucho tiempo. Sin embargo después de esta declaración de Arzusabank, dentro de la familia surgieron acusaciones de que la relación de Akansabank se había convertido en un problema para la familia Sabank. Según algunos, Arzusabank quiere que su hijo se centre más en sus responsabilidades en el mundo empresarial y deje sus relaciones en un segundo plano. Esta situación planteó la cuestión de si podría dañar la relación entre Akansabank y Andercel.